Bueno, os traigo una reflexión de las mías, de las que van en camino, con lo cual no lleva guión ni nada Pero viene por lo siguiente, y es que me estoy dejando las canas No sé si las veis en el vídeo, cuántas tengo, me estoy dejando y demás No me las estoy dejando por ninguna razón especial, ni sé si esto va a ser para siempre o no Simplemente un día fue, después de tantos años tiñéndome el pelo Realmente cuántas canas tengo, y me dieron ganas de saber cómo era mi pelo real Y entonces, teniendo en cuenta que también me da mucha perecer a la peluquería Pues simplemente me fui dejando el pelo crecer Y ahora la verdad es que ya me veo un montón de canas y más o menos sé por dónde están Y entonces estuve dándole vueltas a esta idea recurrente que tenemos siempre Cuando hay debates, entre comillas, o cosas así sobre feminismo Sobre todo con la gente que no sabe Que es esta idea de la libre elección De que cualquiera pueda elegir lo que le dé la gana Y entonces, pues si las mujeres hacen esto, aquello, lo demás allá Si no hay más mujeres en puestos directivos Si las mujeres son quienes asumen las tareas de cuidado Si las mujeres siguen estando en relaciones de violencia, etc. Es porque lo eligen, entonces este mito de la libre elección es muy dañino Y también es difícil de explicar porque requiere una capacidad de abstracción Y un salirse de la literalidad y del contexto concreto y de mi vida exacta En este momento y lo que veo Y ser capaz un poco de ver los patrones invisibles, sociales, etc. Que nos influyen, que además es algo que no es muy popular Que no está muy alimentado hoy en día Porque nos venden todo ese rollo individualista de si quieres puedes, etc. Entonces parece que todo lo que te pasa es culpa tuya Que sabemos que es una estrategia maravillosa Y esto lleva siendo así toda la historia Pues para desactivar las protestas y los movimientos comunales La creación de una comunidad de personas en situación de subordinación, etc. Revoluciones y todo, ¿no? Lo primero es darte cuenta de que la cosa no depende solo de ti Y la solución, por lo tanto, tampoco, ¿no? Bueno, todo este rollo que ya os conocéis ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué pensé en todo esto con lo de las canas? Me pareció interesante Pues porque es un ejemplo muy concreto, ¿no? Que a mí me sirve O que yo pienso que a lo mejor puede ser útil Podemos utilizar todo, otro, no tiene por qué ser este, ¿no? Pero ahora mismo creo que este es muy bueno Porque para que yo me pueda dejar las canas Aunque sea por probar, ¿sabes? En plan de a ver qué pinta tengo Y cuántas canas me quedan O me están saliendo Tienen que pasar muchas cosas La primera, evidentemente, es que yo sea feminista O que el feminismo esté ahí Y diga que yo no tengo que ajustarme a un canon de belleza Y eso, evidentemente, me sirve mucho Yo puedo llevar la pinta que me dé la gana O al menos tengo capacidad de elegir Sabiendo qué cosas de mis elecciones son mías personales Y qué cosas van influenciadas por lo social Y siendo capaz un poco de elegir Hasta qué punto las convenciones sociales me influyen o me importan Evidentemente, en muchos casos me importan Pero bueno, por lo menos lo sé Sé que esa dinámica está funcionando ahí cuando elijo algo También tiene que ver con que mi contexto social No me va a penalizar esto Es decir, yo me muevo con un grupo de gente Y vivo cerca de un montón de personas Ya no solo mi familia O mis amistades O mis relaciones más cercanas, afectivas Sino incluso las extendidas En las que yo sé que esto no es un problema Que nadie me va a juzgar por ello Que no me van a mirar mal Que no me van a venir con esta segura Etcétera Que simplemente es algo que tú haces Pues vale Y no pasa nada Nadie me lo va a cuestionar Lo mismo me pasa en mi entorno laboral Es decir, no necesito Tener una determinada apariencia En el ámbito de trabajo en el que yo estoy Nadie va a cuestionar mi profesionalidad Ni me van a decir que mi trabajo O lo que yo hago Exige una determinada apariencia En este sentido al menos Evidentemente la exige en otras cuestiones Pero no en cuanto a que yo tenga canas o no Es decir, hay muchos factores Que me permiten a mí llevar canas Y hacen que esa decisión no sea difícil O lleve aparejadas penalizaciones de otro tipo Realmente puedo tomar esa decisión Pero hay una cosa muy importante Que creo que realmente ha sido la clave Para que yo pueda tomar esta decisión Que es que hay un montón de mujeres En mi entorno Y también en redes sociales Con canas Mujeres jóvenes Mujeres pues yo tengo 47 Hay mujeres más jóvenes Sabemos que las canas No dependen necesariamente de la edad Aunque es evidente que aparecen Más con el tiempo Hay mujeres jovencísimas Que ya tienen el pelo blanco Que tienen muchas más canas que yo Y en los últimos años Eso se ha hecho visible Y llevar canas Ha cambiado el significado Ya no es el significado De ser vieja O de ser descuidada O de no poder permitirte Ir a la peluquería Que cuesta una pasta O lo que sea Sino que realmente Hay un montón de mujeres Que han hecho visible La posibilidad de llevar canas Como una elección estética Personal Individual Etcétera Y yo creo que eso es la clave Que no es una decisión Que solo depende de mí Sino que cuando yo decido Hacer esto Cae dentro de un contexto Más amplio Que lo permite Que lo modela Y que lo representa Y que además En este camino Yo no he tenido que posicionarme En ese contexto Es decir Cuando Bueno yo empecé a teñirme Por diversión Cuando era muy jovencita Y no tenía ninguna gana ¿No? Simplemente por Por jugar con los colores Posibles del pelo Y luego con el tiempo Pues me fueron saliendo canas Pero yo ya me teñía Y entonces Digamos que Teñir las canas Pasó a ser parte De un proceso Que ya venía de más atrás Y no se cuestionaba Y de hecho yo Hubo un momento En el que decía No me dejaré canas nunca ¿No? Las mujeres con canas Es lo que Lo que te dice La sociedad Las mujeres con canas Parecen mayores No me gusta ¿No? No me gusta Como quedan Las mujeres canosas Es de viejas Con el tiempo Empiezas a ver Que hay muchas mujeres Jóvenes Canosas Y que están estupendas Pero no se convirtió En una cuestión de debate Simplemente es algo Que estaba ahí Un cambio que sucedió Entonces para cuando Yo pude plantearme Si realmente Me parecía ya Un poco absurdo Andar Tiniéndome el pelo Y me apetecía Probar a ver Cómo era mi pelo Con canas Fue una decisión Suave Smooth Como dicen en inglés ¿No? Que simplemente lo haces Y punto No tienes que dar Explicaciones con ella Entonces eso sí que genera Realmente el espacio En el que es posible Tomar con libertad Esa decisión Nadie lo va a cuestionar Hay un espacio En el que yo puedo hacer eso Socialmente Nadie me va a mirar Raro Por llevar canas O no Simplemente Si quiero lo hago Y si no quiero No lo hago Entonces todas esas cuestiones Se tienen que dar Alrededor De una persona Para que una decisión Realmente sea libre Tienes que poder hacerlo Tienes que haber El espacio social Que te lo permita Entonces me parece Que es un ejemplo Muy bueno Y muy concreto Para debatir Y para reflexionar Alrededor de esto De la libre elección Que a lo mejor No lo tengo que decir A las personas Que me estáis escuchando Pero sí que Aquí estoy viéndolo Otra vez Desde el punto de vista De la coeducación Cuando trabajamos Este concepto Con alumnado más joven O con otras personas Este creo que puede ser Un ejemplo Que puede ser muy útil Que puede ser muy útil Que puede ser muy útil